Música Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Un elemento de la policía municipal fue asesinado a balazos en la colonia San Isidro en el municipio de León. Cerca de las 3 de la tarde, el policía identificado como Rosendo se encontraba en la calle Paseo de los Cisnes. Según versiones extraoficiales, sujetos armados a bordo de una camioneta Frontier con placas de la Ciudad de México le dispararon para luego darse a la fuga. Trascendió que al momento del ataque, Rosendo se encontraba en servicio custodiando un homicidio. Apenas el viernes pasado asesinaron a otro en la colonia Santa María del Granjeno, un joven de nombre Luis Eduardo con menos de un año en la corporación. Hasta este momento suman 41 elementos asesinados en todo Guanajuato en lo que va de este año. Es decir, la mitad de los 84 registrados al cierre del año pasado, de acuerdo a los indicadores de la asociación Causa en Común. La tala de cinco árboles Ficus Benjamina en Paseo de la Presa causó enojo entre la ciudadanía que acusó de un ecocidio en la zona justo frente al Hotel Luz de Luna. Ciudadanos se organizaron en redes sociales para volver a plantar ejemplares la tarde de este martes. Al respecto, el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato Capital, Juan Carlos Delgado Zárate, informó que el área de ecología ya había expedido un permiso para la tala de dichos árboles, bajo el argumento de que se trata de ejemplares que llegan a afectar las banquetas y muros, además de que los propietarios del hotel pidieron dignificar el frente del mismo inmueble. Luego de que la pandemia no permitiera realizar la edición pasada del Tecate Bajío, para este 2021 regresará este festival el próximo 4 de diciembre en el Autódromo de León. A través de sus redes sociales, los organizadores de este magnoevento informaron que la preventa de boletos será a través de Citibane Mex el próximo 6 y 7 de octubre, y posteriormente estará disponible en Etiquette el 8 de octubre. Entre las bandas y artistas que estarán integrando este festival se encuentran Bizarrap, Los Galigaris, Miami Horror, Molotov, Mon Laferte, Silverio, entre otros. La edición del 2019 esperaba alrededor de 15 mil personas y se realizó el 23 de noviembre con artistas como Café Tacuba, Sabino, Tino el Pingüino, La Garfield, entre otros. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx Lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.